Que bueno como estan? Espero que se encuentren muy pero muy muy bien Sean todos bienvenidos a este nuevo video carnales Un videito mas en este bonito canal No saben el gusto que me da estar de vuelta por estos rumbos Como siempre ya me había tardado un poco pues en subir video Ya que siempre lo hago de emoción No es cierto la verdad es que pues con esto de las lluvias y luego el trabajo y todo eso No tengo chance pues de grabar o de editar Pero aqui estamos con un videito nuevo para todos ustedes En el cual les voy a mostrar como polarizar las ventanas de su auto Ya que por ahi en el canal pues ya tengo un video de como polarizar lo que viene siendo la luneta La parte de atras Polarizar las ventanas del auto en realidad parece muy complicado Pero no es asi carnales es una de las cosas mas faciles de hacerle al auto Asi que para que ustedes no gasten de mas y no les ensarten por ahi el colmillo se las dejen caer Les voy a mostrar una de las tecnicas que para mi es la mas facil la mas sencilla de polarizar la ventana Asi que nada banda para no hacer este video tan largo como dicen por ahi En caliente ni se siente Vamonos de una vez Muy bien pues vamos a comenzar Y lo primero que tenemos que hacer es lavar perfectamente muy bien todo el area donde vamos a estar trabajando Ya que la suciedad, tierra o polvo todo lo que se quede por ahi en el vidrio Pues va a afectar a la hora de polarizar Se van a crear unas pequeñas burbujas Y no queremos que nada de eso suceda Asi que vamos a lavar todo muy bien Necesitaremos una pequeña navaja como esta que tengo aqui Y esta la vamos a utilizar para limpiar el vidrio pero por la parte de adentro Vamos a hacerlo de la siguiente forma Agregamos un poco de agua con un atomizador Agua con shampoo nada mas Y comenzaremos a aplicarlo de esta manera por la parte de adentro del vidrio Hay que humedecerlo completamente sin miedo a nada Ahi esta Y despues con la navajita vamos a comenzar a rasurarlo agarrandola a 45 grados No a 90 grados porque podriamos rayarlo Antes de comenzar a trabajar con el papel para polarizar Hay que asegurarnos de que lado es donde tiene la capa protectora Que en este caso es este pequeño plástico transparente De este lado es donde vamos a estar trabajando Siempre este lado mirando hacia nosotros Vamos a volver a rociar el vidrio con agua y shampoo Recuerden utilizar shampoo del mas económico sin acondicionador O este tipo de cosas Hay que humedecerlo muy bien Colocaremos el papel para polarizar de esta forma Asegurándonos de que cubre totalmente el vidrio Este paso hay que hacerlo con bastante calma Ya que no queremos calabaciarla Y estar desperdiciando material a cada rato por hacer un mal calculo Recuerden también que siempre la capa protectora debe estar mirando hacia nosotros Ahora pasaremos a hacer un corte para eliminar el sobrante de material Asegurándonos de que dejamos un margen como de 5 centímetros por cada lado Ahí está Muy bien lo siguiente que vamos a hacer es Alinear el papel para polarizar con el empaque inferior del vidrio Que es este que está aquí Vamos a tratar de dejarlo lo más derechito posible Y que el papel para polarizar cubra aproximadamente unos 5 milímetros el empaque de la puerta Esto para que cuando lo instalemos se esconda por detrás del empaque y no se vea el corte Ahora con la ayuda de una espátula de goma vamos a hacer este movimiento Haciendo un poco de presión para retirar el agua que se encuentra entre el papel y el vidrio Esto nos va a ayudar a mantener fijo el papel para polarizar Y que no se nos esté moviendo a cada rato o desacomodando Ahora con la navaja vamos a comenzar a realizar el primer corte de este lado Apoyándonos con el dedo como una especie de guía Vamos a introducirlo y al mismo tiempo que vayamos cortando Vamos a ir doblando el papel para polarizar con el dedo Vamos a hacerlo de esta forma No es necesario hacerlo a la carrera ya que pues no llevamos prisa Hay que hacerlo con cuidado, lento pero seguro Ya que no queremos pues un accidente, un dedo cortado Y ahí está banda, ya ha quedado el primer corte Ahora solamente retiramos el sobrante de material Y una vez hecho el corte de este lado vamos a levantarlo para deslizarlo un poco hacia nosotros Vamos a jalarlo más o menos como un centímetro Este paso hay que hacerlo con cuidado porque hay que tratar de que no se desalinee de la parte de abajo Ahora pasaremos a hacer el segundo corte de este otro lado Vamos a aplicar la misma técnica que hicimos en el primer corte Vamos a apoyarnos con el dedo haciendo como un tipo de guía y doblando el papel para polarizar Mientras vamos cortando con la navaja hasta llegar a este extremo Y ahora solamente retiramos el excedente, el sobrante Lo levantamos un poco de esta esquina para poder pasar a levantarlo de la parte de abajo Hay que levantarlo más o menos como 10 centímetros Lo detendremos ahí un momento y enseguida bajaremos el vidrio aproximadamente 3 o 4 centímetros De esta forma ya podemos realizar el corte de la parte superior Recuerden hacerlo con una navaja en excelente estado, de preferencia nueva Y sin detenernos para que el corte quede parejo Rociaremos nuevamente el papel para después pasar a despegarlo Vamos a desprenderlo y lo doblaremos a la mitad De esta forma el objetivo es cortar las cuatro esquinitas, los cuatro piquitos Y perfeccionar las partes que nos hayan quedado un poco chuecas Lo haremos colocando el dedo en la esquina Y después vamos a hacer un corte siguiendo la forma redonda del dedo Esto lo hacemos para que en un futuro no se desprenda, no se levante Y así es como les tiene que quedar más o menos Esto hay que hacerlo en las cuatro esquinas Humedecemos nuevamente con bastante agua y shampoo Para poder pasar a colocarlo en la posición que estaba Recuerden siempre debe de quedar la capa protectora mirando hacia nosotros Y ahora vamos a pasar a la parte divertida que es la instalación Vamos a despegar, separar la capa protectora Ahí está, vamos a irla despegando poco a poco Es muy importante aquí no tener tanto tiempo expuesta Esta parte vamos a rociar nuevamente con agua y shampoo Lo más rápido posible vamos a ir desprendiendo la capa protectora Y al mismo tiempo humedeciendo Obviamente esto es recomendable hacerlo en un lugar cerrado Donde no haya corriente de aire o donde no te esté pegando el sol Ya que el aire pues haría bastante difícil o bastante incómodo La instalación del papel para polarizar porque te lo va a estar moviendo Y aparte que te lo va a llenar de tierra o piedritas Y eso se verá reflejado en el resultado final Ok banda vamos a dejarlo hasta ahí No hay que quitar todo el protector Dejaremos unos 5 centímetros y cortaremos el sobrante ¡Suscríbete! 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 Una vez aquí lo siguiente es pasar a alinearlo de la parte superior Hay que subirlo un poco para tratar de que se vea lo menos posible el corte Que se vea completamente el vidrio pues polarizado Pero sin excedernos o pasarnos ya que podría llegar a despegarse con el tiempo Necesitaremos una espátula de plástico Esta la venden en AutoZone Y con ella sacaremos el exceso de agua haciendo movimientos hacia arriba El siguiente paso es utilizar una pistola de calor O puedes utilizar una secadora de cabello de tu mamá, de tu hermano, de tu tía La misma espátula pero la cubriremos con un paño microfibra Haciendo los mismos movimientos hacia arriba Pero solo que esta vez vamos a utilizar la pistola agregando un poco de calor Muy bien mano, una vez que lo fijamos de la parte superior Toca el turno de retirar el papel protector de la parte de abajo Solamente vamos a humedecerlo nuevamente con agua y shampoo Hay que mojar perfectamente todo el área Y después solamente lo vamos a fijar con la mano Ahora ya podemos levantar el vidrio sin ningún problema Pero hay que hacerlo muy lento Para revisar que no se esté despegando o doblando de alguna parte Ahora ya podemos pasar a retirar el pedazo de protector que nos quedaba Pero no se olviden de hacerlo lentamente Y al mismo tiempo estar agregando agua y shampoo Muy bien carnales quiero hacer una pequeña pausa en esta parte del video Ya que por error o no se que chingados paso Que la cámara decidió pues no grabar esta parte del video Así que les voy a redactar como es que yo lo hice Justo en esta parte Lo que tenemos que hacer es en la parte de los extremos De los extremos de la ventana Vamos a meterlo entre el empaque Vamos a meter toda la orilla entre el empaque Y después con la espátula vamos a hacer el mismo movimiento que hicimos Para sacar el agua de la parte de arriba Solamente que lo vamos a hacer hacia los lados Vamos a hacerlo hacia los lados y después hacia el otro lado Y después lo vamos a hacer hacia abajo Vamos a sacar todo lo que es todo el agua Todo el agua De la misma forma vamos a aplicar calor como lo hicimos en la parte de arriba Aplicamos un poco de calor Y después vamos sacando todo el agua para que se seque Y el papel para polarizar se adhiera perfectamente Y ahora si vamos a continuar con el video En el caso de que se les hayan generado este tipo de líneas o burbujas en el material Se lo vamos a quitar con la pistola de calor Ya que esto es generado o se debe a que el vidrio tiene una forma cóncava o curva Por eso es que se hacen estas pequeñas líneas o estrías Aplicamos un poco de calor con la pistola Y después pasamos la espátula con el paño microfibra Haciendo un movimiento hacia abajo El secreto de esto es aplicar calor hasta que la línea tome una forma en zig zag Y después pasamos el paño y se va a desaparecer Listo carnales hemos terminado Y aquí podemos ver el resultado final Ha quedado al margen del vidrio como debe de ser De este lado es donde tenemos que meter el papel para polarizar Con la ayuda de la espátula Para que no quede ningún claro de luz Lo mismo en este otro lado debe quedar bien escondido el papel Podemos ver que el empaque nos ayuda a esconder el corte Por eso es que les comentaba que hay que dejarlo 5 milímetros más abajo Carnavales hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado o les haya servido Si fue así por favor no duden en darle manita arriba Eso me ayuda mucho De esta manera yo me doy cuenta si es que les gustan este tipo de videos Y muy importante no olvides suscribirte a este canal Pero si tu ya lo hiciste te recomiendo que le des un click a la pequeña campanita Que esta al lado del botón que dice suscribirse Una pequeña campanita De esta forma estarás recibiendo una notificación Cada que yo suba un video Vas a ser el primero en enterarte También voy a aprovechar este video para mandarle un gran saludo Al buen Edwin y a su papá el señor Víctor González que no se pierden los videos Saludos También te recuerdo que tengo una página de Facebook Y una cuenta en Instagram Me encuentras como Cesar Flowers Estarán apareciendo justo aquí De este lado Ahí subo una que otra foto que tal vez te puede interesar Cuídense mucho banda Les mando un fuerte abrazo Y un agarrón de nalga como siempre Y nos vemos en un próximo video Bye Ejale Que dijeron este vato ya se sordio con los regalos Pues no banda ya tengo el elegido Al ganador del bonito amplificador Steel Pro Si ustedes no saben de lo que les estoy hablando Vayan a un video anterior a este Ahí se van a dar cuenta de que es lo que estamos hablando Así que antes de nombrar a la persona ganadora Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes Por haberse tomado el tiempo en comentar el video anterior Muchas muchas gracias de verdad de todo corazón Y para no hacerla tanto de emoción Producción Redobles por favor Ahí está La persona ganadora se llama Andrés Hernández Duarte Felicidades carnal Eres el ganador de este bonito amplificador Espero que estés viendo este video Si es así por favor Házmelo saber con un comentario Aquí en la parte de abajo Para yo poder ponerme en contacto contigo De verdad muchas gracias por todo su apoyo Espero que me lo sigan brindando por muchos años más Y no se les anime que más adelante Vamos a seguir haciendo este tipo de dinámicas Ahora si carnales nos vamos Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Y un agarrón de nalga A todos y cada uno de ustedes Y nos vemos en el próximo video Bye